¡Hola mis corazones! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más. No, no es un vlog más, con ustedes se darán cuenta, pero es algo que les va a gustar más y les va a interesar un poquito más y les va a convenir por completo. ¿Por qué? Porque yo creo que a toda la mujer o a toda persona nos gusta ahorrarnos unos cuantos centavitos, ya sean ropa, accesorios, zapatos y todo eso que a nosotras nos sirve. Desgraciadamente la mayoría, no estoy diciendo que todas de las mujeres, somos iguales. ¿Por qué? Porque vas a tu clóset y ¿qué es lo que me voy a poner el día de ahora? Empiezas, pum, 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 resulta que nada te gustó, resulta que ya no tienes ropa. ¿Por qué? Porque nos aburre muy rápido o hay personas que no les gusta ya usarla demasiado y que no las vean con lo mismo. Desgraciadamente cuando uno compra cositas de cualquier tipo, nunca vas a recuperar tu dinero así te lo... bueno, completo, así te lo hayas puesto una o dos veces. O sea, eso no va a pasar. Pero sí está padre que podamos recuperar un poquito más que si lo pones en un garage sale. ¿Y qué creen? Que yo les tengo la solución y ustedes pueden usar esta aplicación que se llama Poshmark, que yo creo que todo el mundo ya la conoce. Aquí abajito les voy a poner el link de la aplicación, es totalmente gratis de bajarla. Es muy famosa y muy fácil de usar, es lo más fácil. Y lo padre es que a todos nos conviene. Tú como comprador, yo como vendedor nos beneficiamos de la misma manera. Porque si tú vas a otro lado, que quieres, por ejemplo, una prendita, en vez de pagar el precio completo, pum, vas y pagas a la mejor, a la mitad o menos. Y yo como vendedor no tire tanto dinero a la basura como si lo pongo en un garage sale. Si tú aquí pones tus cositas en un garage sale y las das en más de 5 dólares o 4 dólares, te van a decir, mi hijita, recoge porque estás perdiendo tu tiempo. Aquí por lo regular en Estados Unidos es de 50 centavos, un dólar, dos dólares, tres dólares. Ya te estás metiendo en problemas, ya mejor no digas, dilo con miedo, porque es la verdad. Luego dices 3.50 y ya te están hasta volteando a ver bien raro. Así que no nos conviene algunas prenditas meterlas en el garage sale. No es justo porque, repito, hay veces que nosotros invertimos muchísimo más que 2 dólares. Yo les tengo aquí algunas cositas que yo voy a estar poniendo en mi closet, que aquí les voy a estar poniendo la información de mi closet para que vayan y me sigan, porque amo que me sigan. Desgraciadamente, a veces no tengo todo el tiempo del mundo, pero ahorita ya me quiero poner las pilas porque esta ropita que les voy a mostrar está padre para esta temporada que ya se viene. Y a lo que yo voy con esto de que yo no puedo dar prendas por 2 dólares porque te cuesta más, es tipo esto, que está en súper buen estado, nuevecito. Creo que esta no me la puse ni una vez y es de la marca Zaful. Viene con perlitas, es de la tela calientita, viene con el gorrito. Y como les digo al principio, esto está para usarse ya porque la temporada ya está aquí a la vuelta de la esquina. Esto si tú vas a la tienda te salen unos 18, 19 dólares. Claro está, tú no lo puedes dar a ese precio, pero sí lo puedes dar en unos 6 dólares, 7 dólares. ¡Ey! Y tú ya te beneficiaste. Repito, las dos partes ya se beneficiaron. Ahora, yo les recomiendo sinceramente que cada que compren vean en el closet de la persona que ustedes van si hay más prenditas que a ustedes les agradan. ¿Para qué? Para que no gasten doble shipping, porque pueden combinar el shipping con esa persona. Así que esta sudaderita está súper, súper chula. Y van a decir, Kenia, ¿y por qué si está tan chula la estás vendiendo? Porque a mí en lo personal no me gusta o no me queda este tipo de ropa que es cortita y ancha. Hace que me vea muy rarita porque se me sale la pancita y porque me veo así como que redondita. No es mi estilo. Esto le queda a las chavas así altas, que están delgaditas. Bueno, le queda a todo mundo, pero esta es mi percepción. Que están altas, que están delgaditas y esto se les ve como una bomba. Especialmente a las chavitas que, ¡híjole! No engordan por más que coman. Lo siguiente que les muestro. Les voy a mostrar esta que me súper encantó también, que es otra sudadera. Lo mismo pasa. No me la quedé. ¿Por qué? Porque está muy cortita y no se me ve bien. Viene con perlitas, viene con el gorrito. Seis dólares, vámonos. Las dos por doce dólares. ¿A dónde me han visto eso? No. Y quiero hacer mención, amigas, que es muy fácil vender ahí. Tú nada más pones la prenda, tomas fotos, pones la descripción. Si la otra persona como vendedor es eso. Si la otra persona como comprador, esto es lo que también me gustó y ya se los había comentado. Está muy, muy protegida porque si no te gustó o no te la pusieron como te la describieron, ¡pum! Dices, ¿sabes qué? No la apruebo. La regresan y tú no perdiste nada de tu dinero. Así que está padrísimo y uno como vendedor tiene que ser muy honesta al describir las cosas porque a veces nos gusta ser chanchullo. No todas, pero hay algunas. Por ejemplo, este suéter que también me gusta muchísimo, pero me quedó muy así como que anchito. La manga es un sueño. Viene con perlitas también. Nunca me lo puse. Creo que nada más para hacer un video. Y es de la marca Zaffol también. Y a los mismos, los mismos precios. Y esto a pesar de que a lo mejor pudiste darlo en un garage sale por 3 dólares. Repito, pudiste, puedes ganar un poquito más en la comodidad de tu casa sin salir para nada. ¡Ya se vendió! Imprimes la, imprimes la hojita y listo. Lo mandas, lo pones en la bolsita. ¡Vámonos! Le pones una tarjetita porque eso de la buena presentación es bueno, es bueno. Tengo este otro suéter que es hermosísimo, pero engordé y ya no me quedó. Y es de la marca Calvin Klein. Y vean, súper, súper chulo. Ahorita para las temporadas de Navidad. Tengo este otro vestido que está muy bonito, muy bonito. Y esto para un evento así de tu trabajo o que te vas al teatro. Todo esto es muy bonito. Si te lo vendo en 7 dólares, ¿me vas a decir que no? No, ¿verdad que no? Tengo estos otros que están súper chulos. De igual manera vienen como que cortitos. Vienen, vean la manga. Esto es una belleza. Y sé que va a haber gente que le va a encantar. Tengo estas blusas que a pesar de que me encantaron, sé que no me las voy a poner. Porque casi yo vivo en pura playera, sudadera. Y son estas también que me mandaron de Shein. Hay personas que este estilo es lo suyo. Así vayan al mandado o por los niños. Ellas les gusta vestirse bonito. Y esto, amigas, es una chulada con un choker. Es como que de ese estilo que... Hombre femenino. Así le voy a llamar. Te pones un choker. Uy, divino. La tengo en esta otra blanca. Y pues sí, son así cositas. Tengo ahí muchísima ropa que quiero empezar a poner. Este suéter cuando yo me lo puse el año pasado. Híjole, causó furor. Porque todo el mundo lo quería. ¿Qué dónde lo había comprado? Y este creo que me lo mandaron de Shein. Ya no me acuerdo. Es un verde menta. Pero aquí donde yo vivo no hace tanto frío como para estos suéteres. Como para tan gruesos, gruesos. No lo hace. Tengo estas botitas que tampoco yo no me puedo poner porque por lo mismo. Y de adentro son bien peluditas. Están nuevas. Nunca me las puse. Y digo, ay, no, sí me las voy a poner. O sea, no, Kenia. No te las vas a poner. Así que deshace de ellas. Tengo estos otros que hasta con sticker vienen. Y estas son de la marca Franco Sarto. Y están bien bonitas porque vienen de aquí abiertas. Y no me las voy a poner. Tampoco podía darlo por dos dólares. Tengo estos otros que tampoco por dos dólares. Estos son de la marca Sperry. También me los puse como unas tres veces a lo mucho. Y hay veces, amigas, que las fotos no hacen justicia. Así como que no se ven tan en buen estado. Pero no se dejen ya solo por las fotos. Sino por las descripciones. Que venga todo. Porque a mí una vez me dijeron, ay, esos zapatos están muy viejos. Y una vez me los puse. Así que a veces las fotos como que nos juegan chueco. Por eso váyanse a las descripciones de todas las personas. Así que yo estoy encantada con esta página de Poshmark. Porque sinceramente siento que es muy rápida. Muy competitiva. Y me encanta que te metes y ahí te viene todo como que en orden. Tú te metes Victoria's Secret y te salen todos los vendedores o todas las cositas de Victoria's Secret. Así que espero les haya gustado este video. Recuerden, les voy a dejar el link de la aplicación. Es gratis de bajarla. Y pues ustedes pueden recuperar su dinero. Algo de su dinero que ya pensaban perdido. Les mando muchos, muchos besitos. No se olviden de ir a checar mi closet. Voy a tratar de ponerlo lo más rápido posible. Y pues así. Ya cositas que me vayan llegando. Voy a ir poniendo en mi closet. A veces no me da tiempo. Pero voy a tratar de ponerme al día con ello. Y si hay personitas que tienen su closet de Poshmark. Déjenlo aquí abajito para que todas nos ayudemos. Yo tengo de algunas amigas que sigo. Y se las voy a estar dejando. Porque tienen cosas muy bonitas también. Una de ellas es Angie. ¡Qué bárbara! ¡Qué cosas tan chulas pone! Nos vemos para el siguiente video. ¡Bye!